Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 75 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy hablamos del utilitarismo de John Stuart Mill, que vivió ya en pleno siglo XIX. John Stuart Mill, hijo de James Mill, profundizó en el utilitarismo de Bentham e intentó subsanar algunos de los problemas que se generaban con el planteamiento de Bentham. El pensamiento moral y social de John Stuart Mill se centró en la mejora de la humanidad, preocupado desde su inicio por la honestidad, la virtud y la integridad de las personas, educado por su padre James Mill, quien le inculcó los valores morales de Sócrates. Los valores morales que mi padre incorporaba a sus enseñanzas eran fundamentalmente los de Los Sócrates Viri. Justicia, templanza, sinceridad, perseverancia, disposición para afrontar el dolor y especialmente el trabajo, respeto por el bien común, estimación de las personas de acuerdo con sus méritos y de las cosas de acuerdo con su utilidad intrínseca, una vida de esfuerzo en oposición a una vida de dejadez y abandono. Escribió en su autobiografía. Conoció el utilitarismo de Bentham en su juventud y este conocimiento fue para él fundamental. Al fin podía yo decir que tenía opiniones, un credo, una doctrina, una filosofía y, en uno de los mejores sentidos de la palabra, hasta una religión. Tenía ante mí el gran proyecto que mediante esa doctrina podía cambiar la condición de la humanidad. Escribió también en su autobiografía. A través de estos dos textos de Mill queda reflejado hasta qué punto Mill fue educado en el utilitarismo original de Bentham en su juventud y cómo esto marcó su voluntad de ser un reformador del ser humano. Pero la teoría de Mill es diferente a la de Bentham. Vamos ahora a explicar cuáles son los fallos que Mill encuentra en ella para poder, a partir de aquí, conocer bien su utilitarismo. Así, ¿cuáles son las críticas principales que hace John Stuart Mill al utilitarismo de Bentham? Hay tres críticas importantes. La que se refiere a los criterios de Bentham para establecer la medida del placer y del dolor que una acción puede producir, o cálculo hedonístico. La que se refiere a la falta de comprensión de lo que es la naturaleza humana. Y la que se refiere al gobierno de la mayoría. En cuanto al primer punto, es decir, la aplicación práctica del principio de utilidad, Mill opina que es necesario establecer principios en los que exista un consenso. No se puede aplicar el criterio de felicidad directamente. Los criterios de Bentham son excesivamente rígidos, piensa, y son criterios que se refieren a cosas materiales e inducen a creer que el utilitarismo es una filosofía moral egoísta o de conveniencia. En su utilitarismo escribe La humanidad participa mucho más de una naturaleza común que de una opinión común acerca de su naturaleza. Esto tiene que ver con la segunda crítica importante al utilitarismo de Bentham. El hecho de no comprender qué es la naturaleza humana hace precisamente que Bentham tenga esta idea muy restrictiva de lo que pueda ser el placer o la felicidad para el ser humano. Por esto, Bentham parece únicamente interesado por la felicidad material, porque olvida los sentimientos más profundos del hombre. En cuanto al gobierno de la mayoría, en su libro sobre la libertad, Mill considera que el principio de la mayor felicidad para el mayor número debería exigir alguna restricción, con el fin de que la mayoría no perjudique la libertad individual. Una persona tiene derecho a desarrollarse plenamente como persona. Escribe en Sobre la libertad Es necesario que las instituciones sociales prevean la conservación en una forma u otra, como correctivo a las perspectivas parciales y como refugio para la libertad de pensamiento y la individualidad personal de una continua y permanente oposición a la voluntad de las mayorías. Y también, Bentham, no contento con entronizar a la mayoría como soberana, agotó todos los recursos del ingenio en inventar medios para apretar más y más el yugo de la opinión pública alrededor del cuello de todos los funcionarios públicos, sin percatarse de que el poder de la mayoría es saludable en la medida en que se utiliza defensivamente, no ofensivamente, cuando su ejercicio es atemperado por el respeto a la personalidad del individuo y a la deferencia a la superioridad de la inteligencia cultivada. Mill estuvo siempre, como veremos, muy preocupado por salvaguardar la libertad y los derechos individuales sin perjudicar los de la mayoría. A partir de aquí podemos plantearnos ya en qué consiste el utilitarismo de John Stuart Mill. Por supuesto, Mill siempre aceptó el principio fundamental de la ética utilitarista. En su Utilitarismo dice El credo que acepta como fundamento de la moral la utilidad o el principio de la máxima felicidad sostiene que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la felicidad, malas en cuanto tienden a producir lo opuesto a la felicidad. Por felicidad se entiende placer y ausencia de dolor, por infelicidad dolor y privación de placer. Pero, enseguida vemos que la teoría utilitarista de Mill está más pensada que la de Bentham y tiene otros supuestos. Veamos. La felicidad es para Mill el bien o fin último de las acciones humanas y la felicidad es el placer. ¿Pero qué entiende Mill por placer? ¿Algo material o puramente físico? ¿Medir el valor de una acción moral es sólo una cuestión de cantidad? ¿Podemos criticar la idea de placer entendiéndola solamente como un placer físico? ¿Hay placeres más deseables que otros? La idea de felicidad de Mill se basa en la idea de lo que es y debe ser un ser humano. Es una idea bastante semejante a la de Aristóteles, que en parte tomó la ilustración. Un ser humano desea poder desarrollarse plenamente como persona adquiriendo los valores de dignidad, autodesarrollo, respeto por uno mismo y por los demás. La felicidad para Mill es conseguir ser una persona moralmente desarrollada, autónoma, que tenga respeto de sí misma y de los demás. Por esto, para él, una sociedad feliz será aquella que consiga tener individuos autónomos con un pleno desarrollo moral y espiritual. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.